Ana Lilia Guillén, que es presidenta del Comité Estatal de Morena en Michoacán, dijo que solicitar que el gobernador Alfredo Ramírez, como otros funcionarios municipales, estatales y federales que forman parte del Consejo Político, abandonen esos espacios, no es ofender a nadie, sino llamar al cumplimiento de los estatutos del Movimiento de Regeneración. La Nacional señala que quien está fomentando toda esta situación, le conviene la desorganización, porque si no se respetan los estatutos, pueden hacer lo que les venga el gana. Esto dijo Ana Lilia Guillén. Estatutariamente estamos pidiendo lo que corresponde, que se retiren los funcionarios para que nos dejen tener vida orgánica en el Consejo, pero a ellos les conviene la desorganización porque es lo que les permite tener una estructura paralela y una delegada que hace lo que le mandata. Así de sencillo. No lo que mandata el estatuto. Perdón, pero si queremos ser respetados, respetemos el estatuto. Las leyes. No pueden venir a decirnos que hay unión pisando los estatutos. No pueden venir a decirnos que nos comportemos serios, que nos comportemos de manera legal cuando ellos están violentando la ley o no, don Nacho. Eso desgraciadamente no podemos hacerlo. Nosotros sí estamos con lo que el estatuto nos pide y lo hemos venido aplicando. Y no es nuestra culpa si ellos no quieren reconocer y obedecer lo que este grito nos dice. Ahí mienten y traicionan cuando hacen eso.